A mí nadie me va a poner límites a la hora de defender los intereses de Galicia. Para mí Galicia está ante cualquier otra consideración y desde luego voy a ser una presidenta con las manos libres ante el centralismo, pero también ante las interferencias de los grandes grupos económicos que a veces se sientan en el Consejo de Asunta. Yo lo estoy diciendo y es un compromiso muy claro con la ciudadanía y con un cambio de modelo energético. Hay que quitar la silla que las eléctricas tienen en el Consejo de Asunta y vamos a trabajar para poner la energía al servicio de la sociedad. Dicho esto, ¿cuál va a ser el futuro después del 18 de febrero? Pues lo tiene que decidir la ciudadanía. Es la ciudadanía quien define cuáles son los pactos, porque esos pactos se tienen que establecer una vez que los ciudadanos hablen en las urnas y creo que también hay que respetar su voluntad. Es una experiencia que si tú analizas los resultados en cuatro años, es que le da mil vueltas a la gestión que ha tenido el Partido Popular en 15. O sea, nosotros hemos hecho en cuatro años más centros de día que el Partido Popular en 15 o más escuelas infantiles. Y sin embargo, pues hemos perdido las elecciones y eso pues ha provocado una crisis política de la que nos hemos levantado y nos hemos salido fortalecidos, porque de los errores también se aprende cuando uno quiere. Y esa para mí es una cuestión clave. Siempre tenemos que tener un sentido crítico con lo que hacemos y debemos de ser humildes y reconocer que no siempre acertamos. Pero es cierto que se fue un gobierno donde el Venegá demostró que tenía un proyecto de país alternativo. De hecho, hoy se sigue hablando de qué importante sería un banco de tierras para recuperar nuestro medio rural, que realmente funcionara, de poner la energía al servicio de la sociedad y utilizar la energía eólica para hacer desarrollos industriales en Galiza. Hoy seguimos viendo cómo el Partido Popular ha cortado todo el desenvolvimiento de la política social de vivienda o de la política de apoyo a las personas mayores, donde se desmantelaron y se pararon todo el despliegue que se estaba haciendo de centros de día y de residencias públicas. Bueno, yo sí me dices, ¿qué balance hacemos? Bueno, pues es que el balance le da mil vueltas a lo que representan estos 15 años del Partido Popular, que son 15 años de retrocesos. Es que yo me pregunto, o sea, ¿qué ha hecho el PP en estos 15 años? Si tú preguntas en Galicia, nadie es capaz de decirte 5, 6, 7 cosas relevantes que haya hecho el Partido Popular por nuestro país. Lo único que vemos es que nuestra sanidad está peor, que tenemos menos profesorado y menos escuelas públicas, que hay menos empleo industrial, que han emigrado 200.000 jóvenes y que tenemos un país donde la gente cree que el futuro no está aquí, que tiene que emigrar a buscar oportunidades. Ese es el mayor fracaso de una sociedad. Pues nosotros lo que tenemos no es la repetición de ningún gobierno. Nosotros lo que tenemos es un proyecto que quiere construir un país para la gente, que quiere defender nuestros sectores productivos, que quiere poner la energía al servicio de la sociedad, que quiere defender la sanidad, el feminismo, pensado desde Galiza y para ofrecer un proyecto donde esa mayoría, como sienta su galleguidad, se sienta representada. Creo que hace falta un gran pacto por el gallego. Tenemos que ser capaces de unirnos en defensa de algo que es nuestra lengua común, que es la lengua de nuestras abuelas, la lengua de mis padres y que quiero que siga siendo la lengua de mi hija y de mis nietas. Y por lo tanto, esto para mí es una cuestión de país. Y creo que es, primero, relevante que no permitamos los retrocesos que se han producido. De hecho, en Galiza, a día de hoy, está prohibido que puedan darse matemáticas en gallego o física. Año 2023, y existe la prohibición de que determinadas materias en nuestro sistema educativo se den en lengua gallega. Y todo esto es un mensaje que se le envía al sistema educativo, pero también al alumnado, porque se ha puesto el gallego en una esquina. Creo que tenemos que recuperar un papel de normalidad y de centralidad. Lo tenemos que hacer mano a mano con todos los diferentes sectores que operan en el ámbito educativo, pero también recuperando prestigio y espacios para el gallego en todos los ámbitos. Yo creo que esto es un proyecto de país, porque la lengua es un elemento que nos tiene que unir a todos y a todas y donde tenemos que ser capaces de construir ese consenso para que no esté pasando lo que pasa en la actualidad. Y es que los niños y las niñas que entran en el colegio hablando gallego salen hablando castellano. Esto no podemos permitir que siga sucediendo. Pues yo creo que hay muchas fórmulas que se pueden utilizar y es evidente que tenemos que trabajar para que se afiance el conocimiento del gallego.